La idea central fue escoger unos cuantos temas fuertes que están de alguna manera presentes en varios de los textos. El tema, por ejemplo, de la propiedad, el tema del procedimiento judicial, el tema del juicio, el tema de la sanción, el castigo, el crimen y el castigo, el tema del hombre común ante el derecho. Que son temas que estaban siendo tratados por los autores del libro, pero que también son asunto de muchísimas películas. Una película como Sin compasión de Lombardi, que es una adaptación de crimen y castigo de Dostoyevsky, pero aplicada a una realidad peruana. Entonces el personaje de Raskolnikov, que es un personaje universal, si tú quieres, se convierte en la película de Lombardi en un joven, un joven de alguna manera brillante, inteligente, pero que cree que es lícito tomar la justicia por sus manos y mata a una mujer. El día de la presentación yo mencioné una de las formas de esta unión, que creo que se remonta a los inicios mismo del cine, que es la idea del western. ¿Y qué cosa es el western sino el testimonio, el registro, el relato de la llegada del derecho? De la llegada del derecho de la civilización, entre comillas, a un territorio salvaje. Salvaje, entre comillas. Es decir, la llegada de los vaqueros supone, primero, la limpieza del territorio, ¿no es cierto? El confinamiento de los otros, de los enemigos, de los comanches, de los apaches, de los pieles rojas, ¿no es cierto? El exterminio de los búfalos y la construcción de ciudades. ¡Gracias!